exitosa desde Tumbes, los pescadores de Canoas de Punta Sal manifestaron que la aparición del pez remo no sería un mal agurio y que es la segunda vez que aparece. Escuchemos lo que dicen los pescadores. Fui testigo hace tres años, yo fui testigo porque yo fui que el primero que encontré un pez remo varado allá a la altura de Cámara. Y en realidad que yo primera vez que veía eso, como que empecé a llamar gente de por ahí, ya entonces comenzaron con la foto, inclusive decían que ese era un pez en la audiencia, que podía pasar algo. Sí, por eso es que uno se asustaron, pero después de ellos nunca pasó nada. El pez remo aparecido el día de hoy en Canoas de Punta Sal es más pequeño que el que se encontró en el sector de Cameron, manifestó el señor Lazo, quien asegura que ese año, hace tres años, fue mucho más grande el pez remo que ellos encontraron. Desde Tumbes, informó Carlos Esteves, para éxitos en los 89.7 del dial, la voz que integra al Perú. ¡Gracias! ¡Gracias!